Debido a continuas malas acciones que originan contaminación en el tramo de la avenida Villarreal, a pesar de haber colocado palos y cercado con alambre de púas, ciudadanos y responsables continúan dejando sus desmontes. Personal de seguridad instalado en este lugar señaló que inclusive llegan en vehículos a querer dejar sus desperdicios. Hay gente todavía en su mototaxi que pretende pararse a colocar. Sí, es como todo, todavía no se ha calmado del todo, pero sí hay gente todavía que pretende pararse y botar la basura aquí. Este tramo de la avenida cerca al Mercado de la Hermelinda, por muchos años ha lucido lleno de basura, por lo que el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo Segat será estricto en el cuidado de esas calles e intersecciones usadas, como si fuesen un botadero de basura. Se acostumbraron a botar la basura aquí y lo agarraron como botadero. Para los irresponsables esto no es impedimento y a fin de contrarrestar este lado de resistencia y obstrucción a la conservación del ornato, dicha entidad mantendrá este lugar con vigilantes las 24 horas del día. Gracias.